Hola, yo soy Roy Demi, bienvenidos a mi canal Vamos a hacer un video de Sonic Dash Porque al parecer salió un nuevo evento donde te atrae a Tails Y Tails es un nuevo personaje de la película Lo bajamos un poco Vamos a girar la ruleta a diaria Porque ven ese personaje que está aquí, ese es Tails Pero no es el personaje del evento Eh, ahorita le saco Una screenshot Que tomé de hace como 3 días que salió Hay un nuevo evento de Tails Bueno, en sí dijo que iba a venir en 3 días Mañana Mañana va a venir el evento de Tails Como ven aquí, yo ya tengo mi Tails mejorado Aquí está Se van a preguntar, güey, ¿por qué tú Sonic no está acá en el fondo Con los demás personajes nuevos? Porque yo estoy Sonic adolescente De la película yo lo había conseguido También al bebé Longclaw, vamos a jugar con él Y de hecho este mundo Tiene cosas invisibles, güey No sé, como que está medio No sé Como que no lo hicieron bien Entonces yo cada rato brinco mejor Para que así no me pegue nada Aunque de todas formas me puede pegar algo, ¿verdad? Ok, nada mal Y aquí estamos con Longclaw Algunos pueden que tengan a Longclaw allá Y algunos que puedan que no lo tengan Y pues Yo digo que ¿Por qué no lo tienen? Sí, este evento salió el año pasado El personaje es gratis Salió también cuando salió la película de Sonic Ahí salieron los dos Y también lo puedes conseguir ahí Ok, vamos a derrotar a estas madres Y como ven aquí Uy, ahí están las palomitas Nos hacen falta Tres más Ahorita los conseguimos Para ver qué Qué es lo que nos dan hoy Porque siempre Dan cosas nuevas Pueden que tener rings Una estrella roja Un personaje secreto Que tal vez no Anunciaron Para que no supieras Ok, nos hace falta dos cositas ya Para poder completar Nuestro rompecabezas Porque siempre me olvida el nombre Pero sí, es un rompecabezas El que necesitas ahí ¡Ah! Le di para el otro lado Que no era XD Pero ahí está Longclaw Y como vieron Tiene una bolsita por un lado Donde tiene como pociones O avienta como bombas De por ahí Uy, chocamos Lo siento Longclaw Ok, aquí ya comenzamos Dice Rescata animales y derrota Tres veces a Dr. Eggman No hay problema Mewkies Eh... Como saben Hay cosas aquí Uy, creo que ya arreglaron El mundo Ok, vamos a ver Si ya arreglaron El mundo O no Ok, aquí está el de este El ticket Ok, ahora sí El ticket se vino Hacia mí Porque recuerden Que en el último video Que yo subí No me dejaba agarrar Los pedazos De rompecabezas Por alguna Extraña razón No me dejaba O sea Se supone que cuando tú vas pasando Ellos se traen a ti O ellos vienen hacia ti Pero en este caso No se fue hacia mí El video pasado Sino que tú lo tenías que Como lo tenías que golpear Como si estuvieras agarrando rings Tipo así Como que Tú tienes que ir hacia él Tenías que brincar Para poder agarrarlo Y a veces hasta brincando Se buggeaba Uy, aquí estamos en este mundito Todavía vamos a adaptar Turboaceleración Miren, ahí está El último pedazo De nuestro rompecabezas Ay, miren, miren Ay, miren el high Wey Mira bien bonito Bonito, bonito Aquí me quiero matar Wey Entonces estás Uy, algo invisible Como vieron Todavía está más o menos El bug por ahí Juntamos cuatro piezas Y voilà Nos da nuestro rompecabezas Completo El pack de palomitas Para que lo vayas a ver Uy, 50 gemas Para las personas Que buscan gemas Bueno, yo tengo Dos mil Casi dos mil quinientas Entonces Yo no necesito Pero para alguien Jueguen este evento Para que puedan conseguir eso Dice Sonic Evento de Tales De la película Me llamo Tales Recoge fichas De personajes en la pista Para desbloquear A Tales de la película Recoge fichas De la película En la pista Para desbloquear Grandes premios Cada día Espero que no llegues tarde Entonces Va a salir este Tales Y el que ya está ahorita De Sonic Que ya yo les dije La información Este es Tales También va a salir Tales Me imaginaba pues Porque de luego Tenía el dos Pues de la colita De que Tales Y que salga un Knuckles Quién sabe Vamos a esperar que sí Bueno, si te gustó Este video express Y muy rápido De Sonic Dash Le puedes dar un like Y te puedes suscribir al canal Para más videos de Ruegame Y de lo que sea que suba Y Like and subscribe